Hola amigos de youtubers, hoy les presento este canal de psoriasis, el cual se dedica nada más a todos los problemas relacionados a la psoriasis, en el cual ustedes se podrán suscribir y así adquirir información gratuitamente de los últimos avances, tratamiento, formas de combatirla y demás cosas sobre psoriasis. Bueno, los invito a suscribirse y hacer clic en me gusta. Desde ya, muchas gracias, chau. Hoy te presento aclarar la psoriasis, detección a tiempo. Los especialistas en dermatología gozan de la posición estratégica a la hora detectar estas enfermedades. Por ejemplo, en caso de artropatía psoriósica, la piel padece precede a la afectación articular en el 75-80% de los casos, apareciendo esta última entre 5 y 10 años después del inicio de la enfermedad cutánea. En menos de un 20% de los casos, el orden de aparición de los trastornos es el inverso, por lo que el dermatólogo se encuentra en la situación privilegiada para realizar un diagnóstico en forma precoz de la existencia de afectación articular y así poder establecer un tratamiento que evite la aparición de lesiones articulares irreversibles. De forma similar, los expertos deben detectar la presencia de otras enfermedades concomitantes, HTA, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que pueden repercutir en forma importante en la mortalidad de los pacientes. En cuanto a lo más posible tratamiento de dermatólogo, debe tener un conocimiento amplio en los posibles efectos adversos, interacción y recuperación y repercusión de los tratamientos en la patología asociada en estos pacientes psoriasicos, explica este varanaz, para evitar interferir en el curso de la enfermedad de la piel. Existen otras terapias como las biológicas que juegan un papel diferente en esta enfermedad. Hay fármacos que no valen para tratar la psoriasis y artritis psoriasica a tiempo. En estos casos, el tratamiento más indicado es el realizado con fármacos biológicos que han demostrado eficacia y seguridad para tratar ambas enfermedades inflamatorias. Hoy día, gracias a la terapia biológica, el tratamiento de los pacientes con psoriasis ha cambiado de manera radical, ya que permite realizar tratamientos a largo plazo que no se podían hacer con la terapia clásica porque tenían efectos secundarios a largo plazo. Estas formas, por biológicos, han demostrado aclarar las lesiones cutáneas de la psoriasis y evitar también la destrucción articular de que produce la artritis psoriasica, incluye el director médico de Dermomedic. Bueno, ya has visto este video y espero que hayas sacado conclusiones y sean positivas en el cual te invito a suscribirte y a hacer clic en me gusta. Suerte y éxitos. Chau.